Calificaré 3 texture packs con la misma medida del video pasado 5 quesitos para lo máximo, lo mejor, lo más fantástico que han visto estos ojos Y pues medio quesito para lo peor El día de hoy descargué un texture pack de Dano, un texture pack de Bedless Noob y un texture pack de Baxi Si quieren que siga trayendo esta serie calificando texture packs, dejen su hermoso like Si llegamos a 5000 likes, seguiré calificando más texture packs de sus youtubers favoritos Comentenme que packs de texturas puedo calificar Recuerden suscribirse y vamos a calificarlos Primer paquetito de texturas, el del compañero Dano MC Y si les soy honesto chicos, este pack de texturas es maravilloso Es muy bonito, me encantó, creo que, no sé, de los 3 no sé cuál es el que más me guste Lo dejaré en ustedes chicos, ustedes hagan su top en el chat Me gustaría demasiado que en los comentarios dijeran que sí o a mí el de Dano fue el primero, el segundo o el tercero El siguiente fue el primero, el segundo o el tercero Y bueno, ya no haré más spoilers de los siguientes texture packs porque no me concentro a hacer PvP Y doy unos cañazos que son muy raros Que por cierto, para este entonces, cuando vean este video, yo ya habré subido un video de cómo PvPar Tips para PvPar y mejorar en este 2022 Y hacer esos combos como el que le acabamos de hacer a ese compañero Así que les recomiendo demasiado que vayan a verlo Es el último video que subí Y otra cosa, en mis últimos videos me han estado comentando días después Si no es que semanas después Que sí o qué gran video, qué bueno que subiste nuevo video o tal Y me hace pensar que a lo mejor las notificaciones no les está llegando a ustedes chicos Y pues agradecería demasiado que simplemente las activaran O que vieran el canal porque hay videos muy interesantes últimamente chicos Videos muy entretenidos y muy, pues no sé cómo llamarlo Como enseñativos, educativos Es que educativos se escucha muy raro porque es de Minecraft Pero bueno, les muestro cómo mejorar en PvP Les muestro si los texture packs mejoran los FPS No me digas que me va a quitar la kill Compáñelo por favor, no me, no Y me quitaron la kill, no sé quién fue pero fue alguien por allá Miren, por allá hay golpes Así que que si yo voy a tener que llegarle de rapiña a este chifritcito Que fue el que me hizo quitar la kill Que bueno, en realidad no sé quién fue de los dos el que me quitó la kill Pero compañerito, me pone lava, le pongo agua, lo mato Oh nice, oh la cantidad de kills que nos hicimos aquí fue rarísima Pero bueno chicos, calificando el texture pack Tiene un color map muy bonito, no el mejor pero es muy bonito Yo le pongo un 4 quesitos de 5 quesitos Así que está bien, demasiado bien Yo no entiendo por qué aquí no hay tienda Las partidas en donde los jugadores se desconectan No tienen tienda las islas pues de esas equipos Y pues está raro, pero bueno Calificando el texture pack chicos de temática para Dano MC Pues la verdad es que no tiene nada personalizado de Dano MC Así que para hacer buena onda con el texture pack Porque en general el texture pack a mí me encantó Le pondré 4 quesitos de 5 quesitos nuevamente Yo le recomiendo demasiado que lo descarguen Porque de verdad tal vez si los puntos que voy a calificar en el video No sean los mejores para calificar este texture pack Porque de verdad está hermoso Pero bueno, el compañerito azulito iba extremadamente lagueado Nos compramos protección 1 Y pues vamos a ir a ver en dónde está ese azulito Porque tengo el presentimiento de que no va a llegar Y yo no quiero que me llegue el compañero azul Porque si... Ah miren, justo lo digo Justo aparece el compañero Se queda buggeado ahí en la florecita Porque en ese bloque justo no se puede poner Pues bloque Y pues intentó como que subir Huir más que nada Y pues compañero azulito Nadie huye de que si yo Yo solamente puedo huir de los compañeros como de usted Voy a... Bueno, no, me termino cayendo Pero bueno, termino quitando su camita Voy a gilear tantito Aunque no tendría que gilear porque el compañero No creo que vaya a ser algo así como importante Va a ir a campear hacia la parte de atrás Voy a shiftear Que es una técnica que nadie usa, chicos El shift últimamente en los videos Yo veo que nadie lo hace El shift, para los que... Pues es que creo que todos lo saben El shift hace que no vean tu nick Miren, el compañero no supo de dónde le llegué Así que lo voy a sacar volando Y muere de una Amarillito ¿Qué estaba haciendo con mis diamantitos? Demelos, por favor Demelos por aquí Y tenía mil y un explosivos Le decían el pirómano al compañero amarillo Terminamos matándolo Nos deja, pues, diamantitos Que van a servir para nuestra prote 2 Ya ni sé qué prote tengo Pero bueno, a ver Viene este amarillito Ni tiempo da de revisar Qué prote tenemos Compañerito amarillito Yo pensé que se iba a caer Que le iba a hacer la típica De que le pongo bloques enfrente Y se cae, pero no Quitamos su cama Se terminó desconectando Y en el plan de color Y resolución Que va a ser un mismo punto Le doy un 4.5 De 5 quesitos Que la verdad me gusta demasiado Esta resolución Y este colorcito épico Entonces, solamente quedaría El azulito que está de este lado Vamos a subir tantito Le tiramos Fireball para que se espante un poco Le iba a tirar otra Pero no Tiene hermano de diamante Por favor, compañero No me mate Voy a tener que poner bloques aquí Que luego lo que quite el bloque Lo mato Buenísima No, me quedé buggeado también Como el compañero de la florecita Bueno, vamos a tener que quitar su cama Iba a decir manzana Manzana es lo que nos tenemos que comer Tiro Fireball o no No, no me los voy a jugar Voy a intentar matarlo De todas maneras yo tengo todavía cama Así que, compañerito Lo matamos Lo asesinamos Siguiente paquetón de texturas Y no me pueden negar, chicos Que este texture pack Es hermosamente precioso Miren Se puede rushear perfectamente Con este pack de texturas En Bedwars y Skywars Y la verdad Vean nada más Este combito que le hacemos al compañero Las partículas Bueno, es de cada quien Cada quien puede ver las partículas Pero algo que caracteriza Bueno, de las tantas cosas Que caracterizan a este texture pack Es el aim Vean el aim Es como, no sé Ni siquiera que decirles Como una V volteada No sé, es muy raro Pero, compañero ¿Qué está haciendo? ¿Estás por acá atrás? Lo vamos a terminar matando Lo saco Creo que fue mejor que lo matara Mato a uno Bueno, saco volando a uno Mato al otro Que si yo asqueroso Lo sé, compañero Yo sé que de repente Juego de la manera más asquerosa Que se puede jugar en Minecraft Creo que no se han dado cuenta De que Que si yo está en su partida Así que vamos a tener que ponernos las pilas Porque Que si yo puede venir de asesino O puede fallear Una de dos O puede salir todo bien para Que si O puede salir todo mal para Que si yo Pero para este compañero Creo que todo pinta bien Porque sale huyendo De una manera increíble Por favor Mínimo lo quiero tirar Es que es de esas personas Que huyen, huyen, huyen Y bueno, lo termine matando Pero podría ser de las personas Que huyen, huyen, huyen Y de tanto que huyen Se terminan cayendo Y no me cuentan la kill Por acá le venimos a uno Y por ejemplo eso Lo que le acaba de pasar a ese compañero Que termina huyendo De la manera más increíble Y termina cayéndose Y no le da la kill a ninguno ¿Qué está haciendo esta persona? Está súper campeando Bueno, no campeando Creo que se quedó afk Porque no está shifteando Ah, bueno, ya Acaba de shiftear Está súper campeando Me escuchó, creo Pero ¿saben qué? Le voy a poner TNT al compañero Una TNT Y a ver qué pasa Yo voy a subir Porque la TNT me puede sacar volando Miren, no El compañero ni sabe Qué estaba haciendo Le ponemos la vita Bueno, se puso la vita solito él Y matamos a el campero Grabé la partida después de esta Sin audio Que si yo del futuro Se acaba de dar cuenta De este lado ya estamos probando El texture pack en Bedware, chicos Y como se pueden dar cuenta La lana también es muy característica Porque la lana tiene como una flechita Que te indica Hacia dónde va pues la lana Si va hacia En plan recto Si va hacia la izquierda O hacia la derecha Pero bueno El cielo no se lo quita a nadie El cielo está Se cae eso, hombre El cielo está precioso Así que De color map Miren Es un color map muy curioso Pero yo le voy a dar Un 4 Le doy 4 de Es más 4.5 por la originalidad De los colores bonitos Así como que Rosita, rojo, naranja La resolución es 128x La verdad es que está muy buena De hecho el texture pack Es de un youtuber Que se llama Bedless Noob Que es de otra comunidad No es de habla hispana En lo que sí creo que va a fallar Este texture pack Es en la personalización La personalización exactamente No sé qué tan personalizado sea Lo único que sé Es que tiene pues Como se pueden dar cuenta Cuando quito un bloque Letra No sé Digamos que una letra del oriente No sé si es japonesa China No lo sé Pero pues Eso es como que Creo que lo único En lo que se caracteriza el pack Y también en las manzanas Así que Le doy un 3.5 En cuanto a personalización Pero nadie quita Que el texture pack Es hermoso Otro azulito Que se la pasa huyendo Pero creo que este No se ha dado cuenta De que nosotros le llegamos De hecho Miren No se ha dado cuenta Espero no hacer ruido Para que no se dé cuenta De que Uy no Ahí me hice daño Por Keida Así que Se tuvo que haber dado cuenta De que le llegamos Pero no Creo que no escuchó Está sordo el compañero Pone WTF Les digo No había escuchado Así que voy a tener Que ir rapidísimamente Hacia la parte de su camita Espero que no tenga bola De bueno Fireball Y voy a tener que poner bloques Y medio cubrirme Porque puede que nos llegue A ver Pongo maderita Le tiro Bloquecito Geleo Quito camita Subo Y ahora sí A matarlo Agarró algo del cofre O dejó algo en el cofre No sé muy bien Pero yo tengo Resolución y color Como tal base Del texture pack Yo le pongo Bueno la resolución Es 128x El texture pack Es rojo Me gusta el rojo Así que le pongo un 4 ¿Saben qué? Le voy a poner un 4.5 Porque el rojo me gusta Y el 128x También me gusta Aparte de que Está muy original La espada La espada no es tan común Es que creo que el día de hoy Va a ser el día Que les voy a traer Los mejores texture packs De esta serie En la que califico texture packs Y por si no lo han visto Pues nosotros reaccionamos A packs de texturas Esto es una serie Hemos reaccionado a texture packs De Tecnoblade De Chifruit De la comunidad de Bedwars Así que Pues les recomiendo demasiado Que los vean Definitivamente este video Es en el que Les traigo mejores texture packs Preparados para el Tecce Siempre me trao Últimamente me he estado Trabando demasiado En los videos Pero bueno Preparados para el tercer texture pack Ese texture pack Es del compañero Baxi Que creo que lo hizo él Así que tiene pues Como que una importancia distinta En cuestión Resoluciones 16x Color del texture pack Uy Dime que lo mato por favor Uy combito Nice Si me hubiese matado Me hubiese quitado todo el oro Y de hecho yo hubiera Él ido con armadura Pero pues no No fue con armadura Entonces sería Un 3.5 En cuestión Resolución Y color base Del texture pack Porque la resolución base Pues es 16x Es muy típica Me gusta Pero el color No es muy distintivo Así que Le pongo 3.5 Quitamos camita Necesito huir Porque tengo dos diamantitos Ponemos bloquecitos por acá Es más ¿Me la enfrento o no? Me la voy a jugar gente Voy a Agarro los diamantes Los guardo Y no Imposible que le gane Imposible Nos estamos dando Un hit por un hit Y pues no Pues bueno Señorcito verde Por acá Cambemos el texture pack De día Para que se vea mejorcito Y para que vean Otros hielesitos De este texture pack Que a ver En personalización Como lo hizo Pues Baxi Tiene Creo que en el inventario Lo único que tiene Es el Uy buenísima Lo matamos Lo único que tiene Es que en el inventario Tiene la carita de Baxi El hecho de que El nombre pues se llame Como él Pues ya tiene una Caracterización Pero pues como tal No la tiene tan fuerte Así que yo le pondría Un 3.5 De personalización Y algo que me gustaría Demasiado preguntarles chicos Es que si les gustaría Que subiera un video Jugando con 100 texture packs Verían un video así O que podría ser Porque tengo un folder pack Tengo pues ya Mi carpeta de minecraft Del punto minecraft Con mis texture packs La tengo al super límite Y pues tengo cerca O más de 100 packs De texturas Muchos de ellos Los estoy subiendo Por mi patreon Así que si no me apoyan Por patreon Pueden hacerlo No es necesario No se preocupen Muchísimas gracias A los que me apoyan Por allá Y en especial Un agradecimiento A Bill Blocks Que me apoyó demasiado En patreon Y a el clan Tuki Muchísimos saludos A todos chicos Se agradece demasiado El aguante que me dieron Y les mando Un saludazo Diario he estado subiendo Texture pack Hay días en los que subo Hasta 2 Así que para no subir Los 100 texture packs De un golpe No sabría que hacer Pero pues por favor Díganme en los comentarios Si les gustaría Que subiera el videito Con 100 packs O igual y haga un top 10 De esos 100 packs No lo sé Señorito rojito Lo venimos cazando Por acá Y le vamos a terminar Quitando la cama O no Es que no sé Porque quiero que venga Hacia la parte de Pues de su isla Para que podamos What the fuck Ya llegó Para que podamos Quitarle la cama Y en cuanto le quitemos La cama Que va a hacer Ahorita lo que va a suceder Poderlo matar Y es que el compañero No sabía ni siquiera Lo que estaba jugando Partidita de Skywatch Con este texture pack Precioso Y con el cielo hermoso Y comentarles que pues Como ya es posible Que haya subido el video En el que les enseño Como pvpear Y como mejorar En pleno 2022 Creo que en ese video Les hablé de una aplicación Y si la descargan Y graban un videito Con esa aplicación Voy a estarlos Intrinando gente Así que si no se enteraron De ese video Es el último video Que subí El anterior a este Y pues voy a darle Una oportunidad A alguien De que lo pueda Entrenar en un video Así como lo hice Con Axel Chicos Pues pueden participar No pierden nada Con participar Voy a estar Viendo los videos Que subieron Así que pues Espero que para este Entonces ya hayan Subido videos Y si es que ya lo subieron Pues estaría perfecto Reaccionar yo En directo A los videos Así que Es un ganar Ganar gente Y espero ganarle A esta compañera Bueno compañera Compañero Porque hoy en día Todos se ponen skin De lo que sea Ya mejor Ni digo que es El compañero Compañera Y este Lo que va a hacer Es asesinado Y pues bien De color map Exactamente No se que ponerle A este texture pack No se que hacer Con dos personas Que me van a llegar Creo que lo mato A este si lo mato Le voy a poner 4 de No 3.5 de color map Me gusta demasiado Este color map Me gusta más el cieno Es demasiado hermoso Es demasiado precioso Compañero Llegado de rapiña No puedo creer Que me vaya a matar Este compañero de rapiña No me mata No me mata Le gano Geleo Por favor no me mates Le mato Le gano Por favor Nice Gané la partida No puedo creer Que la haya ganado De esta manera